Punto 74. Los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos mandamientos. El primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto 74.1. Esto es lo que significan los siguientes magníficos consejos. Punto 74.2. Cumple siempre todos los mandamientos. Por nada del mundo cometas un pecado grave. Procura agradar a Dios en todas las cosas. No hagas a los otros lo que tú no quieras que los otros te hagan a ti. Pórtate con los demás como tú quieras que los demás se porten contigo. Punto 74.2. Hay personas que reducen sus prácticas religiosas al servicio del prójimo. Eso está bien, pero no basta. Hay acciones humanas que ni benefician ni perjudican al prójimo. En cambio, agradan o desagradan a Dios, como el asistir a misa o el decir blasfemias. Hoy somos muy sensibles a la justicia social, y el remedio no está en cambiar las estructuras que seguirán siendo injustas, si no cambiamos nosotros los hombres. Si cambiamos a los hombres, las estructuras van a ser mejores, y habrá más justicia. El mejor modo es la norma de Cristo. Pórtate tú mismo con los demás como tú quieres que los demás se porten contigo. Pórtate tú mismo con los demás. Gracias.